Un minuto, un sobre y vamos a abrir un sobre de la Premium Road to Rusia del año 2018 y bueno pues no se pueden abrir estos sobres, vienen muy, muy, muy sellados vamos a tener que utilizar tijera y algo rápido, bueno pues, nombre innombrable de Dinamarca Grosikki de Polonia, otro innombrable de Rusia, uno de Suiza, Berg de Suecia Batyujayi de Bélgica y las especiales, bueno pues uno es Rui Patricio, el portero de Portugal el otro es Iván Rakitic de Croacia, Arda Turán de Turquía y por último Alexis Sánchez de Chile así